No hay que saque uno porque se va a meter debajo del sarro A ver primo pues échale No hay que ser No hay que ser No hay que ser Primo 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 que van a salir por allá Pues ahí está el día del convite que se está entregando las décimas para el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre aquí en Potrerillos Rebeca los invita a la fiesta ¡Gracias!